Regresamos con más noticias, con la presentación de una parrilla de artistas de lujo y la elección y coronación de la nueva soberana de Río Frío, terminaron con éxito las fiestas de ese municipio. En completa calma, pero sobre todo con mucha diversión, los habitantes del municipio de Río Frío se gozaron los tres días de fiestas. Súper buenos los artistas, ojalá siempre sigan así, para que la gente de otros lugares vuelvan por acá también. Con la elección y coronación de la nueva soberana de Río Frío y el superconcierto de remate de las mismas, concluyeron las fiestas. Ella define así los premios, lo define ella y si tiene la necesidad de entrar a la universidad, también le buscamos el primer semestre para impulsarla y para que haga deporte, para que continúe. Felicitaciones a la familia igualmente. La administración que nos queda un año está dispuesta a apoyarla, en lo que sea de deporte, en lo que sea en estudio, a ti y a la familia con mucho gusto. El mandatario resaltó el buen comportamiento de los ciudadanos en los días de feria y espera que el próximo año la asistencia a los eventos sea aún mayor. Muy positivos, muy positivos. Entramos en la época decembrina, donde la gente está con el furor de la Navidad y las fiestas de Río Frío, el comportamiento de la gente como siempre ha sido excelente. Las festividades en esta localidad culminaron con el concierto a cargo de artistas de talla nacional.